¿Algún consejo para Urias, querido Capitán Archie? Con mucho gusto, nada más que no juegue cuando está lloviendo, para que no haya ninguna interferencia ahí con la bola. Y ese es el clima para el día de hoy. Tenemos mucho vapor de agua entrando del Pacífico, así como del Golfo de México, combinado con canales de baja presión, nos da la lluvia. Vamos al detalle, vamos a ver cómo va a estar el norte para el día de hoy. Allí en Tijuana, las temperaturas empiezan a subir en Mexicali, hasta 36, de 36 a 38 grados. Culacán de 36 a 37. Tenemos en Juárez el pronóstico de 30 grados. En Chihuahua, de 27 grados. Va a estar lloviendo ahí en Monterrey a lo largo de toda la jornada. La máxima para el día de hoy será de 20 grados. En Ciudad Victoria va a llover también. En Tampico ha estado lloviendo desde la madrugada de esta mañana, 24 horas de la máxima. En el centro del país, nuestra Ciudad de México, nuevamente. Vamos a tener lluvias a lo largo de la jornada, de manera intermitente, de manera escasa, muy aisladas y ligeras en horas de la mañana, pero por la tarde ya tendremos lluvias más fuertes. La máxima para el día de hoy se estará entre 20 y 22 grados. En Toluca, por supuesto, que también nos llueve, nos llueve en Puebla. Aquí lo vemos en Tlaxcala, en Pachuca, en Guanajuato, en Morelia, en San Luis Potosí también vamos a tener algo de lluvia. Querétaro, muy ligera la lluvia y muy rápida. Esto en horas de la tarde. En Aguascalientes también muy aisladas, muy escasas. Guadalajara sin lluvia con 31 grados. Para el día de hoy, Colima 33 grados despejado. En el sur del país, ahí las condiciones son más estables. No hay tanto vapor de agua que se condense, por lo cual no hay tanta lluvia pronosticada. Para el día de hoy, en La Blanca Mérida, 32 grados. En Campeche, Ventoso con 33 grados. Cancún, 28 grados. Cozumel nos podría llevar en los alrededores, única y exclusivamente. Chetumal, 31 grados. En Tuxla sin lluvia, 33. En Tapachula nos llueve. Ahí es una zona de confluencia de todo el vapor de agua que se condensa y de esa manera tendremos algunas lluvias ahí en Tapachula. En Oaxaca, 29 grados con las lluvias en los alrededores, principalmente ahí en la sierra, que es donde llega todo el vapor de agua del Pacífico. De esa manera choca, se condensa en el momento que sube y por eso se dan muchas lluvias ahí en las sierras de Oaxaca. Lluvias muy fuertes. El puerto de Veracruz, 27 grados. En Jalapa vamos a tener lluvias con únicamente 17 grados. Córdoba nos vamos a 25. En Cuernavaca también las lluvias son probables, sobre todo en la zona de los alrededores. Mi querido Carlos. La Sierras de Veracruz, 27 grados. La Sierras de Veracruz, 27 grados. La Sierras de Veracruz, 27 grados. Gracias.